Sí, la verdad que todavía yo tampoco lo puedo creer, pero bueno, fue un proceso súper rápido, su paso pasó súper rápido y fue muy divertido. Bueno, contanos un poquito para todos aquellos que aún no tienen la oportunidad de conocerte, de conocer lo que escribís, ¿cómo surge esta pasión por la escritura, por la lectura, desde que sos chiquita? ¿Hubo un momento en tu vida en el que decidiste empezar a leer y escribir? Bueno, desde que soy muy chiquita me gustaba en las escuelas cuando me daban la actividad de cambiar el final a algún texto o de crear una historia, eran mis actividades favoritas y bueno, me gustaba mucho escribir, tenía un cuaderno, tenía un cuaderno de primer grado lleno de historias que hacía y bueno, por una cosa u otra, muchas cosas que tenía que hacer, trabajos, deportes, idiomas y demás, inconscientemente como que abandoné un poco ese hobby y entonces empecé a hacer otras cosas, pero bueno, con todo esto de la pandemia, bueno, tenía mucho aburrimiento, entonces como que recordé que hacía antes para no aburrirme y bueno, me acordé de este hábito que tenía y que me pareció súper lindo poder retomar, ¿no? Bueno, y en este recorrido, en este hábito, en este hobby que tenés de escribir, de leer, comenzaste a editar tu primer libro, ¿cuándo fue eso y cómo se llama? ¿cuál es la historia que narrás? Contanos un poquito acerca de cómo, cuáles son las características principales de tus obras. Bueno, cuando estábamos en pandemia, recordé como decía este hábito y agarré un cuaderno y empecé a bofetear, por así decirlo, todos los, la historia como yo quería y bueno, fui a la compu y empezaba a escribir un capítulo, en Word, un capítulo por día y así fue como, como después de unos 10, 15 días, terminé el primer libro y bueno, justo ese día era el cumpleaños de, cuando terminé el cumpleaños de mi hermano, entonces lo presenté ahí, se lo leí a mi familia y como es, y entonces ellos me dijeron que estaba muy lindo como para guardarlo y no compartirlo, entonces me animaron a hacer algo con eso, no sé, participar en algún concurso, hacer algo que me sirva, entonces comenzamos a contactarnos con gente que tal vez tenía algún contacto o algo para ayudarnos, pero nunca con la idea de editar un libro, no sabíamos qué hacer nomás. Y hablamos con una chica que tiene una librería acá de San Jerónimo Norte, que ya es María Inés Perren, que nos mandó un contacto de una editorial que también es de allí de San Carlos, que es Rovalir, que bueno, me pasó el contacto de Mauricio Panuncio y Nelvi Jelfis, que son los que tienen la editorial, y bueno, ellos hicieron una videollamada con nosotros y bueno, nos explicaron cómo sería el proceso de editar un libro y bueno, nos recopamos acá con mi familia y bueno, todo el apoyo que tuve de mi familia y de mis amigos era un montón, así que bueno, nos pusimos a trabajar y empezamos a hacer todo y bueno, más o menos mi libro cuenta la historia de dos amigas que son Eva y Luna, como lo dice en el título, y bueno, cuenta más o menos una pandemia ficcional que bueno, que lo que quiere decir es como que el COVID contaminó tanto el planeta que ya no es habitable, entonces intentan buscar vida por un tiempo hasta que se solucione en otro planeta, entonces es toda una aventura. Bueno, realmente es muy atrapante la historia, sobre todo para los tiempos que corren. Vemos en imágenes realmente una ilustración muy muy linda de tus libros, ¿eso también lo hiciste vos? ¿Tenés a alguien que te ayuda con los dibujos? ¿Cómo fue el proceso de armado una vez que surge la idea de publicarlo? Bueno, cuando hablé con la editorial y cuando ya tiramos la idea de editar un libro, yo para existente ya tenía todos los dibujos hechos, porque en el interior del libro también contiene un dibujo por cada capítulo, hecho por mí, que bueno, yo los dibujaba, los escaneaba y se los mandaba a la editorial y ellos me ayudaban a incluirlos. Y con el tema de la tapa, ambas tapas las dibujé yo como para darle un toque infantil, que se note que era una niña, y Mauricio me ayudó a ponerle un fondo que quede un poco más profesional para que se vea bien en la tapa. O sea que no solamente sos muy buena lectora, muy buena escritora, sino que también dibujás increíble. No sé, es increíble, pero... Realmente los dibujos están muy, muy lindos y es una puerta de entrada a esta mágica narración que estás haciendo en el interior de tu libro. ¿Está orientado a chicas de tu edad, la escritura del libro, a niños más pequeños, a jóvenes más grandes? ¿Cómo lo pensaste? En realidad, bueno, como dice un autor que a mí me gusta, yo creo que escribo libros que me gustaría leer a mí, porque igual es para todas las edades. Me parece que es fácil para entender que es para los niños, pero también si los adultos se centran y la leen bien pueden descubrir mensajes. Así que es apto para todo el público, diríamos, pero si cualquiera puede leerlo y me parece que le podría entretener también. Bueno, y en esta carrera de escritora que estás comenzando, estás por presentar el segundo libro. ¿Y es la continuidad de esta historia o cómo se desarrolla? Exactamente, sí, sí. Bueno, una vez que a los diez días de la presentación del uno, tenía ya escrito y enviado el boceto del dos. Y bueno, empezamos otra vez a trabajar, comenzamos todo de vuelta. Y nada, se pasa súper rápido ese proceso porque por más de que sean seis meses, pasa mucho, muy rápido porque haces cosas que te gusten y al ser tan divertida se pasa volando. Y bueno, entonces ahora son las mismas protagonistas, pero un poco más grandes, ¿no? Crecieron un poco, son pre-adolescentes, por eso es duda. Y entonces, bueno, surge la trama de que es Martí, que es una amiga que conocieron en el primer tomo, desaparece. Entonces ellas se tienen que caminar en un viaje para encontrarla. ¿Y tenés pensado continuar la historia con una tercera edición? ¿Cómo continúa esta carrera de escribir? No estoy segura, por ahora voy a disfrutar de este segundo tomo, de esta segunda presentación. Vamos a vernos adelante cómo da. Bueno, además en mi compu tengo muchos bocetos de historias juveniles que me gustaría publicar. Pero sí, vamos de a poquito. Bueno, seguramente va a haber más porque sos realmente muy joven y ya tenés dos libros publicados. Dudo que dejes de escribir en algún momento porque esa pasión no se va nunca. Y celebramos que a tu edad tan joven ya tengas una cercanía tan importante con la lectura y la escritura. ¿Qué dicen tus maestras? Porque imagino que, sobre todo, la seño de lengua debe estar muy contenta de lengua y literatura en cuanto a tener una alumna que pueda escribir, que publique libros. Ese es como un ejemplo a seguir. Sí, la verdad que siempre me hablan, me preguntan. Bueno, mi diseño de lengua del año pasado, que era virtual, ella fue la primera que leyó mi boceto de Valuna. Bueno, le mandé, le dije, yo estoy escribiendo un libro, no sé qué va a pasar. Como que ella fue la que se iba enterando de las novedades a flor de la fecha. Así que, sí, por suerte, todas las seños de todos los ámbitos siempre me preguntaban y se interesaban por lo que estaba haciendo. ¿Y hay alguien que sea el encargado o no de leer, de hacer la lectura previa y realizar correcciones? ¿O sos vos misma quien lo lee de manera crítica antes de publicar? Bueno, antes de enviarme una prueba, a mí, los de la editorial, los leen ellos, que son unos genios, siempre me ayudaron en, porque, bueno, es todo nuevo para mí este proceso de escribir y de publicar y de marketing y demás. Ellos me ayudaron todos unos genios. Y, bueno, ellos lo leyeron primero y después me lo enviaban a mí, ya un poco más corregido, no estaba tan así. Entonces, lo leía yo y, por último, lo leía mi mamá, que es como la más perfeccionista en esos temas. Así que, pasaba por tres filtros, así que no quedó nada de ver.